Con Rossi, Gastón, linda carrera, felicitaciones La verdad, increíble, increíble mérito del gran auto y de saberlo administrar Las primeras vueltas entendí que no tenía para correrlos y bueno, empecé a cuidar Por si apareció un auto de seguridad, afortunadamente me salió bien la jugada esa Y después tiré todo lo que tenía, no sé si el auto 138 tuvo un problema Ahí se enredó un poco Marcelo y ahí aprovecho yo Ahí va